En este caso, pretendo eliminar esta zona, que está tomada desde un vehículo de alta velocidad en una autopista del norte de Italia. Y este es el tablero y el reflejo en el vidrio del tablero. Entonces, ¿qué hago? Selecciono con el lazo aproximadamente el área que quiero eliminar. Suavizo esa selección yéndome a Select, Modify, Expand. Y en el caso mío, de acuerdo a mi resolución, serían 4 píxeles, ustedes tienen que hacer un poco de ensayo y error. Van a Edit, Fill, Content Aware, Opción, Color Adaptation. Y hacen clic en OK, Photoshop hace un trabajo más o menos bien. Comando D para quitar la selección, o Control D, si estamos en el caso de PC. Y me gustaría clonar esto que está aquí y un poco la demarcación entre las dos vías para reparar esto aquí que lo llenó Photoshop un poquito artificialmente. Escojo el clonador, escojo su pincel en Harness 0, Opción Current and Below y abro una capa de clonación vacía. Es allí donde voy a clonar en esa capa de clonación vacía y luego les explico por qué. Hago clic en la zona que quiero copiar aproximadamente aquí con Alt, Opción. Y al rodar el pincel, me dice dónde va a aplicarlo y qué va a comenzar a copiar. Y hago después la clonación. Para que aparezca esta opción de qué es lo que va a clonar y dónde lo va a clonar, fíjense que en Clone Source, que lo pueden encontrar en Windows, Clone Source, esté activada esta opción, Show Overlay. Si no, no va a marcar. Entonces, si ustedes quieren, digamos ahora, resolver este problema que es el de la textura esta que añadió Photoshop, que es como un patrón repetitivo, yo haría un poco más de clonación, pero con el pincel, con un poquito más de dureza, para que sea más nítida la clonación. Y voy a copiar donde no hay patrón, en donde hay patrón. Estoy haciendo clic Alt, repetidas veces, donde no hay patrón, y corrijo un poco donde hay patrón, como para que sea un poco más aleatorio y no tan repetitivo. Esto no va a resolver el problema enteramente, pero es como una fase previa. Ok. Y, digamos, cuando más o menos empiece a tomar un aspecto más real, vamos a hacer el siguiente paso. Ok. ¿El siguiente paso en qué consiste? El siguiente paso consiste en añadir una capa donde vamos a añadir ruido digital, pero lo vamos a hacer así. No es capa nueva, sino capa nueva pisando el botón Alt, o el botón Opción, que es lo mismo para aquí PC. Modo, Overlay, y hagan clic en Fill with Overlay Neutral Color 50% Gray. Va a llenarlo de gris, de un color neutro gris. Y escojan ahora, Filtro, Noise, o Ruido, Add Noise. Ahora, fíjense que ahí, rellenó en todos lados. Para que quede, digamos, más preciso, deberíamos haber hecho una selección previa de la zona que queremos manejar, que es donde están repetidas las texturas. Quizás sea interesante suavizarlas también, como hicimos antes, Select, Modify, Expand, en mi caso 4 píxeles. Y ahora regresar al filtro, Noise, Add Noise. Entonces ahora solamente está aplicado acá. No me importa si se ve exagerado, simplemente hagan clic en OK y ahora bajen la opacidad de la capa hasta que les resulte más o menos bien. Y que empiecen a desaparecer aquellas texturas que estábamos viendo antes. Y ahí terminamos este ejercicio. Si ustedes hubieran querido hacer esto de la manera antigua, hubieran tenido que hacer una capa de clonación y clonar todo a mano. Pero mucho más sencillo es como les he hecho, digamos, ahorita este ejercicio. Si quieren corregir algunas de las clonaciones, por ejemplo, me parece que esta línea debería ser más grande aquí porque estamos más cerca. Pues tomen su clonador de nuevo, hagan de nuevo una selección allí y comiencen a clonar de nuevo un poquito más. Si les hace falta, vuelven a clonar. Ahora el problema está en que si clonan de donde no es, pues van a clonar un pedazo de carretero. Entonces sería más o menos aquí, más o menos ahí. Y tienen una clonación mejor. Fíjense que, ok, ahí creo que podría ser. Sí, creo que me gusta bastante más. Si hay problemas acá, pues van a tener que escoger un pincel más pequeño y clonar pedazos. Que, digamos, ustedes crean que deben mejorar. Si les hace falta, bajen la dureza del pincel, ponganlo más suave. Para que su clonación, en este caso, sea más creíble fotográficamente. Entonces vamos de nuevo. Al hacer clic en la foto, a veces da un error y dice que se está clonando sin haber hecho clic en Alt. Si no, simplemente hagan clic en Alt, opción. Creo que ahora está bastante mejor. Todavía la textura que le añadí, o el ruido, está muy fuerte. Vamos a bajarle un poquito. Y creo que ahora está más interesante el resultado. Luego, vamos a ver el resultado. ¡Gracias!